¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? Somos la gente de esta estación que terminó en el france Perfecto Sí, me gustaría volver a salir Muchos olviden que los hoteles son siempre grandes Bueno, todo va a ser diferente Vale, infinito Y más allá Bueno, todo va a ser diferente Si no, si no No, no, me tire ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Leí a la invitación de 0.2 Ah, está bien No, 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 no